3 y aquí rematamos 1, 2, 3, 1 venga, venga, venga no me engañes, no me engañes son 3 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va siga, siga, siga es lógico que el pelo no lo quiere un aplauso para él un aplauso para él muy bien, te la aprendió la lección muy bien, tu lección es más fácil todavía tu lección es muy fácil es simplemente decir 2, 3, 2, 3 muy bien 1, 2, 3 muy bien muy bien perfecto, todo está perfecto, ya se aprendieron la coreografía ahora sí maestro, vamos a dirigir esta orquesta, lo único que tienes que hacer es modular vamos a escuchar un versito vamos a escuchar un versito, vamos a escuchar un versito, adentro, 1, 2, 3 escucha aquí tienes que modular muy bien muy bien muy bien muy bien, vamos a ver cantando 1, 2, 3 1, 2, 3 y a la vida que tienes que modular y que tienes que modular y que tienes que modular y que tienes que modular ¡oh! 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 también, si entendemos, vamos a escuchar un versito, adentro, adentro ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? entendido 1, 2, 3 1, 2, 3 más ¡oh! ¡oh! para acá no, no es no es ¡oh! 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 No, esa última, no puedes asustarlo, ¿no? Bien, de nuevo, de nuevo. Hola, ¿te va? Un medio aplauso a él. Muy bien, ¿puedes parar o qué? Yo siento que hace falta algo, que le hace falta algo. Algo para el que le de esto. ¿Cómo? Sí, hace falta algo. Sí, hace falta algo. No. No, 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 no. Pero agárralo, tú sabes que agárralo, tú no has agarrado. Ay. Un peligro. ¿Y tú eres? Ahora sí. Ahora sí, vamos a volver. Ahora sí, vamos a mirar. Cera. Ahora. Dejá de tres, a las dos y a las cera. Cera. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No entendí nada! La verdad... La verdad... Es que la única forma de explicarle es el plan... C... Z... No, 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 el plan Z no... ¡Ese sí no! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Ese sí! Señoras y señores... ¡No! 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 ¡No!